Tío Ay chicos y si hacemos un tiktok y si practicamos al de electroshock Bueno Sara y yo no me lo sé, me lo enseña Sara Sí, ella se lo sabe Vamos, ¿Cómo era? Era algo como... Electroshock Electroshock Ok, perfecto Oh, Gorilla ¿Quién es? ¿Quién es este mono? ¿Por qué está pasando esto? No entiendo Chicos, vamos a escondernos ahí Sí Ay no chicos, ahí viene, ahora sí estamos perdidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Sara! ¡Lo salvaste de ese gorila horrible! ¡Gracias! ¡Lo salvaste! ¡La gorila muy grande! ¡Lo desiste! ¡Gracias! Vamos a jugar, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Primero un gorila y ahora lava ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabe otra vez con tus superpoderes! ¡Ya podemos encajarnos! ¡Vamos rápido antes de que suceda otra cosa! ¡Uy! Este día está muy malo, ¿no? Están sucediendo cosas muy extrañas Sí, muy raras, pero bueno, vamos a ver Yo me quiero sentar aquí a descansar Esperemos que ya no pase más nada ¡Ven, Sara! Vamos a tocar el agua A ver si está fría ¡Uy! ¡Está muy helada! ¿Qué haces eso? ¡Ay no! ¡Sara, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Guau! ¡Sí, Sara! ¡Gracias! ¡Míralo! ¡No congelaste! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ya vámonos a casa! ¡Por favor, tenga mucho miedo! ¡Vamos! ¡Many Friends! ¡No sé qué está pasando! ¡Están pasando cosas muy raras! ¡Sí, Many Friends! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y ayúdenos a descubrir qué está pasando! ¡Sara! ¡Vámonos a casa! ¡Ya tengo mucho miedo! Bueno, ahora sí, Sara Yo creo que sería buena idea Después de todo lo que hemos pasado hoy Que pidamos una pizza de pepperoni ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Dios, nos dejamos por cuarta mesa Ay, gracias Sara Esto es muy rápido Gracias, gracias Ay, yo quiero mi pizza, por favor Al fin, vamos a casa ya Electro shot Ok, Sara, ya me lo sé, muchas gracias Mira Se quedó dormida, despiértala ¿Qué? Tía, tía, despiértate Ya nos dejamos el baile ¿Qué? ¿Me quedé dormida? Sí Fue un sueño Ay, no, 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 chicos, gracias a Dios ¿No saben la pesadilla que acabo de traer? ¿Pesadilla? Sí, sí, estábamos los tres Había un león, un borila que nos salía persiguiendo Y nos quería comer No tiene sentido, ¿verdad? No, qué extraño, los animales no son malos No hay por qué tenerles miedo Esa pesadilla fue realmente loca Pero bueno, vamos a terminar con ese Tik Tok Chicos, y espero que hayan disfrutado de esta pesadilla que tuvo Rosy No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo más contenido Nosotros somos Los Oñiques de la Casa ¡Bravo! Adiós ¡Claro, por favor! ¡Claro, por favor! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Corte! Si te gustó este video no te olvides de darnos tu like Y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales Para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita O qué otro video te gustaría ver Y gracias a todos los que participaron en este video Por acá también les dejamos sus redes Para que los vayan a seguir Nosotros somos Los Miniques de la Casa Los Miniques de la Casa